Jesús va a cambiar, Jesús va a cambiar todo eso, va a decir, no, vengan a mí, vengan todos con defecto físico, vengan, vengan, vengan. Se dan cuenta que cuando muere Jesús, el cristianismo cala. ¿Por qué va a calar? Porque su propuesta es popular. Y vuelvo al triángulo. La parte de la base, la base es más ancha, porque la base es abarcadora, porque en la base estamos todos. Y esta propuesta, esta propuesta que tiene Jesús, es una propuesta abarcadora, amplia, que permite que todo el mundo entre. Vengan los ciegos, vengan los cojos, vengan. Y eso va a hacer que el cristianismo crezca de forma impresionante en casi todos los lugares conocidos, sobre todo al norte de África, en Europa, en el Medio Oriente, y va a crecer el cristianismo. Como los romanos empiezan su época imperialista, ¿qué es lo que van a hacer? Van a darle vacancia a sus dioses. Entonces sus dioses ya no van a servir para nada. Porque ya la idea le cambiaron a las personas. Ya no servía para nada que a Neptuno le diga, soy Poseidón, quiero irme al mar, protégeme. Ya no servía, eso pasó de moda. Ahora, ¿qué le pedían? Que tu alma, empiecen a tener un concepto de alma, y si te mueres, porque Cristo hablaba en función a eso, si te mueres tu alma se va a ir al dónde? Al cielo. Entonces para que tu alma tenga esa dirección y se vaya al cielo, tenías que tú tener una serie de conducta, ¿no? que te permite ir al cielo. Entonces, había revolucionado el pensamiento. El otro religión se quedó en el pasado. Tenía que, cuando era la guerra, tenía que llamar a Ares, pero todos eran cosas de este mundo. Con Jesús las cosas ya no es de este mundo, las cosas ya es espiritual. Y ese pensamiento espiritual va a calar. Y por eso que va a tener presencia en todo el mundo conocido. Los romanos dicen, uy, qué fascinante. Esta es una nueva religión. Pero esta religión ha hecho lo que no ha hecho Zeus. Ah, Zeus no nos sirve para nada. Bótalo ese payaso. Y lo botaron a Zeus, a Ares, a Afrodita. Ya no servían para nada. Y aquí ellos comenzaron a hacer su propia religión. ¿Cuál es la religión que va a aparecer? ¿Cuál es la religión que va a aparecer? Ahí les escucho. ¿Ah? No puede. A ver, pasemos por ahí. Pero ya que he dicho que Jesús muere, y en base a sus mensajes, se establece el cristianismo. Pero después del cristianismo, ¿qué va a aparecer? El catolicismo. Que va a recoger... Voy a quedarme aquí porque hay muchos que no han entendido. El catolicismo. Ya, romano. Romano. Apostólico. Ecuménico. Alguien me va a detener porque... Como yo lo tengo aquí, entonces es más fácil para mí nuevamente enfocarlo, para que se den cuenta. Jesús nace de los judíos. Ojo, conténtense aquí, por favor. Jesús nace de los judíos. Los judíos siempre han sido así, racistas. ¿Qué le están haciendo ahorita en estos momentos a los palestinos? ¿Saben lo que le están haciendo? Los están masacrando, los quieren eliminar, los quieren desaparecer. ¿Ya? Porque son así, pues, ¿no? Porque entienden que los palestinos no tienen nada que ver con ellos. Como no tienen nada que ver con ellos, carajo, hay que matarlos, ¿no? Los están matando. Y nadie dice nada. El mundo está callado. Pero la pelea con Ucrania, ahí sí, todos hablan. Claro, yo no soy partidario de la guerra, pero en Palestina matan al día varios palestinos, por día. Nadie dice nada. Esta religión judía va a prosperar en el tiempo, pero esto de acá es lo que me interesa. Aparece un gran hombre que es Jesús y cambia la forma de pensar judía. Entonces él dice, él piensa así, dice, ¿por qué negar que entren al pueblo, que entren al templo, gente de pueblo? No, 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 no. Todos hay que entrar al templo de mi padre. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Eso es uno. Dos, ya no pensaba en relación a lo que pasa en la tierra, sino pensaba en lo que va a pasar con tu alma una vez que tú te mueras. Esa es otra propuesta única. Antes no se veía ese tipo de pensamiento, porque a los dioses, a los dioses romanos, ¿dónde lo ubicaban? Que vivían en el Olimpo. Y el Olimpo efectivamente era una, vivían en un monte, ¿no? Entonces, tú no subías ese monte, al Olimpo, porque ahí estaban, ahí estaban, dicen, no, ahí está Zeus, cuidado, te va a ver. Pero todo eso va a quedar de lado. Y los romanos van a adoptar esta religión, porque esta religión es muy popular, se hace muy popular, cala. Nadie te había hablado de tu alma, nadie te había hablado de tu existencia. Zeus no hablaba de tu existencia, pero esta religión sí habla de tu existencia. ¿Qué va a pasar cuando tú te mueras? Eso te da miedo, a mí también me da miedo. ¿Quién no tiene miedo a morir? Todos tenemos miedo a morir. Yo tengo miedo a morir. Yo tengo. Entonces, si alguien se mete en tu cabeza y te dice, oye, pero si tú te mueres, tienes una ventaja. Si tienes una conducta ejemplar, vas a ir con mi padre. Eso le dijo Jesús. Y entonces la gente comienza a dejar de lado todas las religiones, porque todas las religiones son arcaicas, van muriendo las otras religiones, van muriendo los dioses, y este dios comienza a prosperar por el pensamiento que va proponiendo, ¿no? Que va proponiendo. Y es así que los romanos dicen, no, uy, mucho cuidado. Acá está apareciendo una religión interesante, con propuestas que calan en el pueblo. Por ejemplo, mejor vamos a oficializar esta nueva religión. Pero esa religión ya no se va a llamar cristiana. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo se va a llamar esta nueva religión? Católica. ¿Esa es la religión? Esa es la religión católica. Los católicos son unas ratas, unos farsantes. Ellos se han aprovechado de este pensamiento, y el católico en la práctica, ¿qué es? El pensamiento cristiano es muy diferente, ¿ah? Y léelo ahí. Ama a tu enemigo. ¿Quién de ustedes es capaz de amar a Keiko Fujimori? Ama a tu enemigo. Es bien difícil. Tú podrías amar a esa basura, a ese maldito, a ese monstruo, que a esa niña de tres años la ha violado el día de ayer, me parece. ¿Tú puedes amar a esa basura? Yo no, ¿ah? Yo no, tú no me ubico en el cristianismo, porque yo quiero que a veces lo quemen. Digo, pero con candela así despacito, nomás. Para que sufra. Eso es lo que yo pido. Y eso es lo que yo quiero. Pero no va a pasar. ¿Ya? Pero no va a pasar. Entonces, la religión va teniendo ese aspecto. Judío, no es el cristianismo. El cristianismo viene al catolicismo. ¿Vendrá a partir del catolicismo o al margen del catolicismo? ¿Se creará el humano una nueva religión? ¿Creará el humano una nueva religión? Yo creo que sí. Por ejemplo, la cienciología. ¿Quién ha escuchado esa religión? Y me parece que Will Smith... ¿Han escuchado a Will Smith? Me parece que está en esa religión. ¿Ya? Algo habla al respecto. Tom Cruise. Yo otra vuelta también, ¿no? Entonces, hay una serie de actores que se han adherido a esa nueva religión, una religión moderna, que se llama la cienciología. En esta época no pegará, pero pasarán 500 años. ¿Pegará esa religión? Yo estoy muy seguro que sí. Esa va a ser la religión de aquí a 500 años. Y estas religiones de la actualidad tranquilamente van a desaparecer. Como desapareció Zeus, Poseidón, Artemisa. Nadie cree en ellos. Venus, que salió de... Me parece que de una concha bien grande, ¿no? ¿No? No, a mí tengo una... Bueno, en fin. Voy, voy a la segunda parte. Ya, ahí. Preguntas, preguntas. Prefiero que no me creas. Mejor. Me fascina que me debatas. Nadie. Listo. Ya, me voy a mi segundo punto. Ah, ya. Pásame mi Jesús. Pásame mi Jesús. Ya. Este es el Jesús, hermano. ¿Sabes cuánto tiempo? ¿Sabes cuánto tiempo me demoré en hacer este trabajo? Este trabajo debería costar 50 soles. Me demoré tres años. ¿Por qué? Porque tuve que leer todo la Biblia y encontré algo fascinante. En la Biblia solamente hay cuatro libros que hablan de Jesús. Yo pensé que iba a hablar de todo el libro. No, falso no hay. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, pues, hermanos. De acá para acá es judío. De acá para acá es judío. De acá, cuando en el Nuevo Testamento, ahí recién aparece Jesús. Está bien clarito aquí. Está bien clarito. Sino que no te lo detallan en los cursos de religión. Es más un curso de adoctrinamiento. Ya, pero no es un curso para que reflexiones. Es un curso de la religión en el Perú para que tú te adhieras a esa religión. Te imponga alguna religión. Qué bonito sería un curso de religión en donde te digan, existe esta religión. Existe esta religión. Existe esta religión. Existe el Apu Contex y Huiracocha. Mi Dios. ¿Quién es el Apu Contex y Huiracocha? Mi Dios. ¿Quién es? Ni siquiera los conoce. No los conoce. Entonces, la variedad de dioses que hay. ¿Saben cuántos dioses hay en la actualidad? Ahorita he ido nuevamente, ayer fui a investigar. Más de 30 mil dioses. Pero los más famosos son cinco. Entonces, sobre la base de esos cinco, ya que te enseñen, pues, tú eliges. Y al final, haz tu propio Dios, pues, ¿no? Tu propio, inventa tu propio Dios. Porque, ¿sabes cuál es para mí lo más importante? Esto de acá. Esto de acá. Por eso, en mi trabajo, yo pongo así. Jesús desconocido. El que se va al cielo, el divino. Y Jesús, el hombre. El hombre, el de carne y hueso. El que sufre, el que llora, el que siente. El que se enamora. El que se enamora. No detallo en la Biblia. Si es mujeriego, pero no es malo. No es malo. Eso no es malo. Eso no es un delito. Porque los musulmanes, te aviso mi amigo, en su libro, el Corán, establecen que tranquilamente pueden tener muchas mujeres. Pero le hacen una salvedad. Le dicen, tú puedes tener dos mujeres, tres mujeres, más. Pero si estás en capacidad económica, de poder solventarle sus gastos. Pero si eres un misio, te quedas con una nomás, pues. Ya, te puedes con una. Gaddafi probablemente tenía muchas. Esta es otra religión, otras ideas, otro pensamiento. Bachistas, recontra. Pero este también es machista. En la estructura, en la estructura piramidal que hemos hecho, mira, Dios qué es, hombre o mujer. Acá hay machismo. Acá hay machismo. Bueno, por eso muchas de las, estas hermanas que salen, que son de la línea femeninas, ¿no? Feministas o algo así. Ellas establecen lo siguiente, ¿ah? Que efectivamente esta es una estructura machista. Ahí está, pues. Dios qué es, hombre o mujer. Ya, ¿y por qué no es mujer? Si la mujer es la que da la vida. Yo desearía mejor una mujer, una diosa, ¿no? Yo desearía una diosa. Pero no, como se diseñó esto, en un contexto de machismo, en un sistema esclavista, el Dios es hombre. Ah, el Dios es hombre. Y el ángel y el arcángel, ¿han visto una vez un ángel o un arcángel mujer? No, también es hombre. ¿Y los jerubines son mujeres? No, los jerubines son hombres también. ¿No? Con huevitos, todavía la hacen, ¿ha visto cuando lo dibujan? La hacen con huevitos. Todos son hombres. Ah, no hay mujeres. ¿Qué les parece? Porque esta es una estructura piramidal que refleja la sociedad. La sociedad machista no te va a poner a una mujer acá, en esta pirámide. No te va a poner porque son machistas. Porque son machistas. El papa, ¿ha habido una mujer, mujer papa? No hay, porque está prohibido. ¿Habrá en alguna oportunidad? Yo creo que sí. Va a demorar, pero lo van a impulsar, ¿quién? Las ideas feministas. Van a impulsar, pero de acá va a faltar 200 años por lo menos. O quizá más, ¿ya? Y sí va a haber una mujer papa. Pero ahora no, porque hay machismo. Entonces, esto que está acá, es una, lo que me interesa es esto, esto, el Jesús humano, el Jesús que padeció, el Jesús que dijo, ama a tu enemigo. ¿Quién de ustedes ama a su enemigo? Ya que es locura, ¿no? ¿Quién de ustedes que tenga una persona que está desnuda, le da su prenda, su abrigo, como dice la Biblia, toma mi abrigo, abrigate? ¿Quién hace eso? Jesús lo hizo, ¿no? Este hombre es extraordinario, es fuera de serie. Y tantas cosas más por contarte, pero lee tú. Cuatro libros nada más, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se acabó. Listo, se acabó. ¿Verdad? Eso es Jesús. A los que quieran, acá está bien amplio, yo establejo que hubo financiamiento en él para poder dar de comer a la gente que viajaba con él. Porque mucha gente lo seguía. Para mí que hubo financiamiento. ¿Quién le financiaba? Los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos tenían miedo. Decían, no, nosotros como somos ricos, y él le dice, un rico, un rico no ingresará, no pasará al reino de mi papá, de los cielos, dice Jesús. Entonces, en muchos recaudadores de impuestos ese mensaje caló. Que venga alguien y de pronto diga eso, entonces el recaudador de impuestos dice, no, 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 estás loco. ¿Qué debo hacer, señor Jesús? ¿Qué debo hacer? Ya, todas tus riquezas repártelo. Comenzó a reparte. Ya, ya me gané el cielo. Ya, está fijo este, tú estás fijo. Y él está con esa idea, ¿no? Está con esa idea. Porque al fin y al cabo son ideas. Este es el humano que a mí me interesa, Jesús. Entonces, mi trabajo está en función a qué? Al Jesús humano. El Jesús divino es inalcanzable. Porque es milagroso. Y yo no creo en los milagros. El Jesús humano es el que me interesa. Por la práctica, por la práctica que ha hecho. ¿No? Amar al enemigo. Eso para mí es que llegar a ese nivel, amar al enemigo. Por eso que no hay cristianos. No hay cristianos. A ver, él se me amando a los cristianos. No hay ni uno. No te creo. ¿Amas a tu enemigo? ¿Amas a tu enemigo? No, yo... ¿Que yo soy tu enemigo? Me ama a mí, dice la señora. Entonces, yo soy su enemigo. ¿Yo soy tu enemigo? ¿Por qué? ¿A quién debo amar? Ah, yo debo amar a Jesús. ¿Y de qué deduces que yo no amo a Jesús? Ya. Escúchame lo que me dice la señora. Me dice que yo soy anticristo. O sea, mira. Pasa, hermano. A ver, mira. Escucha, ¿cómo lo voy a desnudar con todo respeto a la señora? Pase, pase, por favor, pase. Dice que yo soy el anticristo. Pregunto a todos los presentes. ¿Y hablo mal de Jesús? Por eso no entra la señora. ¿Ya? Soy anticristo. Ustedes son faltas que me sacan. Los cachos, no me faldan en mi cola. Alguien está dando un trinche. ¿Sabe por qué habla así la señora? Con todo respeto. Por ignorancia. Porque la señora cree en algo que ni siquiera la señora ha leído. Y le pregunto. ¿Cuáles son los cuatro libros? No, es fácil. Lita. Me voy a responder seguramente. Los libros que hablan sobre Jesús en la Biblia. ¿Cuántos son y cuáles son? Nada. Ella no habla. Antes estaba pico a pico. La escucho. Los libros que hablan de Jesús en la Biblia. Ahí está. Pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Estoy hablando con todo respeto. No. Aplauso, aplauso, la señora. Ya. Pésame el... Para el... ¿Cómo se llama? Desinfectar. Pésame. Pero bueno, el cuidado. El amor al prójimo. Pésame al historiador. Historiador. Pésame acá. Voy a debatir con la hermana. Pésame para tu... Por favor, tu alcohol. Tu alcohol. Por favor. Ya acá voy a... Yo quiero demostrar... Yo quiero demostrar... Yo quiero demostrar... Que nosotros siempre creemos... Pero no fundamentamos nuestra creencia. No leemos nada. Entonces, cuando no lees, ¿qué cosa es? Es fanatismo. Ya. A ver, la pregunta es... Dígame los libros... Facilita. En la Biblia. ¿Cuántos son y que hablan de Jesús? Nada más. Esa es la pregunta. Primeramente, buenas tardes. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga. De Jesús se habla desde el Génesis. En Génesis 3.15 se habla del Proto Evangelio. El Proto Evangelio se trata de la salvación del hombre. Desde ahí está hablando de Jesús. De la gracia de Dios. Jesús es la revelación de Dios. Jesús. Jesús es la revelación del amor de Dios aquí en la tierra. Si no creen en los milagros, el que no cree en los milagros no quiere decir que no existan los milagros. Nosotros, como creyentes, vemos la gloria de Dios en nuestras vidas y milagros. Lógico, si no creen en los milagros no pueden ver la gloria de Dios. Pero aquel que cree verá la gloria de Dios solamente para el que cree. Y no solamente hablan los cuatro evangelios de Cristo. Juan. Perdón. Mateo, Marco, Lucas y Juan. No solamente en los cuatro libros hablan de Jesús. Hablan de Jesús los cuatro evangelios porque el verbo encarnado, Cristo encarnado, Dios encarnado, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que podamos entender el idioma de Dios. Porque el ser humano tiene una mente finita. No tiene una mente infinita. Somos seres humanos, seres humanos caídos, pecadores. ¿Por qué? Porque tenemos la semilla de pecado en nuestros corazones. Siempre nuestra voluntad, siempre va a estar inclinada al mal, a hacer daño, a buscar lo nuestro, a no buscar el bien del prójimo. Ahora, solamente, solamente Cristo Jesús nos puede ayudar a que esa voluntad que está torcida, solamente Jesús nos puede ayudar a enderezar esa voluntad. A pensar más en el prójimo y menos en nosotros. Y eso es un proceso que está en las manos de Dios y en Cristo Jesús. Si tú lo crees, puedes recibir a Cristo Jesús. Pero, mira, yo no voy a decir que miente, yo voy a decir que está equivocada. Y se va, y se va a ir, como todos los fanáticos, pues. Y se va a ir, y no se va a quedar. A ver, se fue. Lanzó su veneno y se fue. ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de argumentos, cobardía. ¡Mentira! Todo lo que no es mentira. ¿Dónde está acá el génesis de Jesús? ¿Qué habla, pues? Dice, desde el génesis habla Jesús. ¿Dónde está su nombre de Jesús aquí? Ella, la señora, sabe que es una mentirosa, que es una farsante. Es mentirosa, no se queda después. Por eso le digo, porque no se queda. Lanzó y se fue. Y muchos le creyeron. Ya, los restos, todos los que están aquí. Tengo, a ver, más de 500 mates de coca. ¿Dónde en el génesis habla de Jesús? ¿Dónde en el génesis habla de Jesús? Pero esta mentirosa, esta mentirosa, esta cínica, esta debe ser, ¿sabe qué? Esta debe ser una, ¿cómo se llaman esos que tienen su iglesia? ¿Cómo se llama? Esta debe ser una pastora, que vive de la ignorancia. Mira, también, todos somos, todos somos ignorantes. Vive de la ignorancia y busca que engañara a la gente. Yo busco a Marina al revés. Yo busco que la gente lea. Y esta señora es una mentirosa, por eso que se va, pues. Porque, si no, se quedaría aquí a escucharme. Voy a tomar la cólera y le digo eso. Ya, le digo eso. A ver, ven, 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 ven. ¿Por qué le quito? Porque la pregunta era así. Mira, ya, escucha. La pregunta era así. Ya, escúchame, amigo. La pregunta era, ¿en qué libros y cuántos son? En una pregunta facilita los libros que habla Jesús. ¿Saben lo que me dice? Desde el Génesis. Me respondió. Me dijo desde el Génesis. ¡Mentira! En el Génesis no dice eso. No dice mentira. Tú eres una persona que está equivocada. No lo dice. Ya, tengo 100 soles. Ven, te apuesto. Saca el nombre de Jesús en el Génesis. Ven. Ven, ven, acá está. Ven, ven. Ven. No, no, no. No vale eso. Ya, escúchame. Es que, ¿sabes qué? Yo quiero enfocarlo de esta manera. De una manera psicológica. Entonces, de la manera psicológica, yo quiero pedir las disculpas del caso. Algunas personas... A ver, amigo, amigo. Alguno le digo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya sé. Por favor, silencio. Y el amigo, en vez que me haga bulla, carga montón, que venga. Le doy el micro. Pido disculpas. Pido disculpas. Porque el tema... Porque el tema... Los otros se van a ver. Dos se van. Dos se van. Es que, ¿sabe qué pasa? No. No, 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 no. La señora viene, me responde equivocadamente y se va. Ahora viene el enfermo este y también me ataca. Porque eres enfermo, pues, si no te doy el micro, no quieres debatir. No quieres debatir. Para ello... Entonces, no me abuña, pues. Entonces, no me abuña, pues. Ya, ser superior. Tú eres un ser superior. No, no me... No me interrumpas. Hermano, un favor, pues. Un favor, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Que se vaya. No, no. Está interrumpiendo. Yo te digo para que debatas, no quieres. Ya. Chau, chau, chau. Chau, chau. 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 Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Mira, yo quiero pedir disculpas, porque cuando uno habla de este tema, es de mucha sensibilidad. Y hay gente que está muy aferrada a esto. Entonces, cuando yo los desnudo, se sienten mal, como el amigo. Ya, porque en todo caso, si existe un cielo o un infierno, yo soy el que voy a ir al infierno. Él se va a ir al cielo. ¿Por qué se amarga él? ¿Y yo por qué estoy tranquilo? ¿Ah? ¿Por qué se amarga el señor? ¿Por qué me comienza a atacar? Porque él no tiene la seguridad. No tiene la seguridad. No tiene el argumento necesario. Entonces, como un cobarde, va a comenzar a molestar. Por atrás, como cobarde. Pero no se va a atrever a debatir. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo lo que quiero es lo siguiente. La lectura. Hermanos, ¿cuál es lo más importante? Que no te engañen. Que no te engañen. Déjalo, déjalo, pobrecito. Que no te engañen. Por eso yo les digo, alce la mano quienes han leído la Biblia. Y nadie alce la mano. Ya, te apuesto que no les ni siquiera la han leído. Más o menos, dice la hermana. Ya, te creo, con ese más o menos. Cinco nomás la han leído. Pero para creer con firmeza, y para yo defender esto, yo tengo que haberlo leído en su totalidad. Y resulta, acá el micrófono, acá el de esto para acá. Y resulta, amigos, resulta de que yo sí lo he leído. Bueno, pues, ellos se dan cuenta que yo lo leo, por eso que no resisten a mis argumentos, y me insultan y se retiran. Y nadie se va a atrever a quedarse aquí. Porque yo lo he leído, ellos no. Y como no lo leen y creen algo, se vuelven en qué? En fanáticos. Y el fanático no es bueno. ¿Qué es lo que impulsa el ágora popular desde esta trinchera? Impulsa la lectura. ¿Para qué la lectura? Para que no te engañes, pues, amigo. Para que no nos engañen. Mira, yo que hago aquí en mi trabajo, como no lo he leído en mi trabajo, yo resalto, yo resalto aquí la figura de Jesús, lo resalto. Es sobresaliente el humano. Bueno, ¿sabe con quién se enfrenta? Es como en la actualidad alguien se enfrente al presidente actual de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Biden. Este asesino, Biden, que está propiciando que la guerra con Rusia y Ucrania continúe. Pero, ¿qué van a hacer con Biden? Te apuesto. O al otro presidente ucraniano, ¿cómo era? Zelensky, ¿no? Ya, a Biden o a Zelensky el próximo año lo van a nombrar candidatos a premio Nobel por la paz. Y cualquiera de los dos va a ganar. Pero lo que no saben el resto de las personas es que ellos quieren permanecer, ellos quieren que continúe la guerra, que Rusia con Ucrania se desangre. Argumentos. Ah, fácil. Semanal le están dando a Estados Unidos un fuerte desenvolvimiento económico. En dinero y en armas. La Unión Europea no se queda atrás. Armamentos y armas. Todo el mundo le está dando a Ucrania armamentos y armas. ¿Qué va a pasar de aquí a tres años? ¿No van a tener que los ucranianos pagarle por todo eso? Endeudamiento. ¿Y quiénes están ganando hasta el momento de la guerra? Lo están ganando los productores de armas. Por eso, que no te engañen, pues. Porque después le van a dar premio Nobel. Como le dieron a un asesino, que es el presidente Barack Obama. Este señor participó en cinco guerras en su gobierno. Premio Nobel. Premio Nobel de la paz. Yo entiendo que la paz es para que no haya muertos. Pero en su gobierno, de estos desgraciados, más de medio millón, en el gobierno de Barack Obama, más de medio millón de personas murieron. Es dable que se le dé por la paz. Yo no le doy nada a esas basuras. No hay otro término. No hay otro término. Es igualito que a este violador que ha violado a una niña de tres años. Felizmente, hermano, la niñita está sanita. Palmas por eso, hermano. La niñita está sanita. Pero ese monstruo hay que... El cuello, hay que sacarle el cuello a ese monstruo. Monstruo maldito. Bueno, ¡viva el Perú! ¡Fuerte! ¡Viva el Perú! Ya, me voy despidiendo acá. Apágalme, apágalme, por favor. Ya, y ya está el historiador por ahí. Mira, ¿qué es lo que traigo aquí? ¿Qué es lo que traigo aquí?